Aquí está mi cuñadito Charlie aquí. ¿Es el bello puesto? Sí. Aquí peleando y dice que toda la mañana ha pescado y él tiene un sierra clavado. Esto no es un sierra. Es un... un... un bocinero pequeño. Vamos a ver, vamos a ver lo que es. ¿Se hace tiro para allá o tú puedes? No, no, él puede. Espacio. Venga, prisa, fúndelo. ¿Estás haciendo el cine, no? Ese viene, padre. José, esa caña, bájala. Te lo dije, papi. Ya, pero la sué clavó, eh. ¿Dos veces? Estaba para ver. Lleva toda la mañana sin pescar, vienes. Pues es un cacharrote de atún. Tranquilo. No, no tengas prisa. Bombealo sin problema ahí. No. No. Pedazo de pepino, niño. No, no, no lo veo. Es un payetón, es un pedazo de cocinero. Ya verás. Viene el caño para verlo. Vamos a ir a la frente a mi cuñado. Vamos a ir a la frente. Ahí está, niño. yo yo y 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